La tiene Tevez en la puerta del área, gira Tevez, de 3 dedo abrió para Fabra, le va a traer cabeza el colombiano y viene el gol de Boca, eh, viene el gol de Boca, a ver, la tiene Pablo Pérez, pegale, para Pérez, la juega para Tevez, le vas a pegar en el Apache, tiró para abajo, no un enganche, está un puntinazo y un rebote, la busca Perú, es la mitad de la cancha, la juega para Gago, Gago de lujo se la entrega a Bergini, es para aplaudir, necesito cómo está jugando Gago, la tiene Tevez, Tevez juega para Gago, Gago con el balón, la toca para Bobo, la rebotó para Gago, Gago de primero para el colombiano, hacia el primero de Boca, tiró, Gago, 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 de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, señoras y señores, lo que hizo Gago, eh, lo que hizo Gago, una jugada tremenda de Fernando Gago, golazo de Boca, la terminó pinchando el colombiano Fabra, ante la salida de Orioli, gol en contra de Racing, y un de Boca lo hizo en contra de Gago, el Ceneyce 1, Racing 0, golazo del Ceneyce, la tocaron todo, pero qué maravilla lo de Gago, eh, impresionante lo de Gago, 24-30, Boca 1, Racing 0, Insúa en contra. Lo decíamos, no, la carta goleadora tenía que ir del extranjero, bueno, la hizo toda bien Boca, la manejó Bárbaro, Tiju se cerró demasiado y dejó el callejón abierto para que ingresara Franco, ahora el pase vino para el colombiano, que se metió al aire, cuando le salió Oriol la pinchó, la bocha no entraba, sigue afuera, Boca trataba de aparecer Boca para empujarla, sin embargo, aparece un ex Boca, Manuel Insúa, el número 13, para de cabeza, casi casi con una palomita, terminar metiendo, se la en contra, la pesadilla del lateral es para Racing 0, el lateral derecho, que se cierra demasiado, le deja el espacio a Fabra, y el lateral izquierdo de Insúa, que la termina metiendo en contra, Boca en 24, le gana 1 a 0 a Racing. La tiene TV, TV juega para Peruzzi, va Peruzzi solo por el sector derecha, pero ahí está la raya lateral, juega para Pablo Pérez, Pérez, mete la pausa, abre todo para el sector izquierdo, para el colombiano, y va a buscar la presa al área, se la entrega Fabra a Tevez, Tevez va a abrir para el sector derecho, tranquilo, Boca piensa, busca el segundo, con Peruzzi, la tiene Peruzzi, la busca Pavón adentro del área, lo marca Vítor, sigue Pavón, la entrega para Peruzzi, Peruzzi para Pablo, está el segundo, ¡no! 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 ¡Gol! 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 Lo hizo Bo, lo hizo Walter Bo, jugada magnífica otra vez Boca, ¿eh? Tremendo, como está jugando Boca, abre el juego de izquierda hacia derecha, Tereno, piensa, lo domina, y termina, en los pies de Boca, de media vuelta, termina defendiendo cruzado al arco de Bion, ¡Golazo de Boca otra vez! El Ceneyce 2, Racing 0, 41 minutos del primer tiempo, Walter Bo, la cara de gol. Muy fácil, muy fácil, entra Boca al área Racing, tiki, 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 un pase, un pase más, otro pase más, muy, pero muy fácil, la ingresa de Boca al área del equipo de Cienlín, que en este caso fue preciso el Ceneyce, y una media vuelta de Bo, terminó dándole el segundo al equipo de Guillermo, que está jugando mucho mejor, y merece esta diferencia. Vergini para la pelota, lo presiona Lisandro López, abre para Peruzzi, la para Peruzzi, juega hacia adelante para Pavón, Pavón se la devuelve a Peruzzi, Peruzzi para Pablo Pérez, Pérez de primera para que vaya Pavón, y ganó Pavón la cuerda, y va Pavón, llega hasta el fondo del centro, atrás, está el gol de Térez, tiró un rebote, le cae a Bo, le cae a Bo, tiró! gol, 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 Lo hizo Bowe, lo hizo Bowe, lo hizo Walter Bowe La pelota del hilo por el sector derecho, el centro atrás de Pavón La buscó desde un rebote y le cayó a Pavón Y de media vuelta el delantero terminó definiendo entre las dudas de salir o quedarse de Orión Boca 3, Racing 0, en 3 minutos del segundo tiempo, partido liquidado para Boca Sarías vamos a asistir a 42 minutos de un encuentro que ya lo dijo usted, está totalmente liquidado Gol desde el vestuario para Walter Bowe, apenas minuto y medio iba de este segundo tiempo Y apareció nuevamente el menor de los Bowe, van a notar el segundo de su cuenta personal El tercero de Boca en el partido, vino el centro de Pavón desde el costado derecho Y claro, el jugador que fue a tratar de interceptar la bocha de Pavón Quedó totalmente enganchado cuando la bocha rebotó, le quedó a Bowe, estaba habilitado Orión fue solamente el espectador, el número 19 de Boca metió el segundo de su cuenta personal Y liquidó el partido, Boca 3, Racing 0 La perota viene adentro del área, la aguja, Lizando López, gol de Racing Gol de Racing El pase de Romero, la espalda de Insaurralde, la peró, el delantero de Racing con derecha Definió el fondo del arco, descuenta Racing en 5 del segundo tiempo, ahora Boca 3, Racing 1 Lo dijimos en el primer tiempo, Racing un equipo que está jugando muy pero muy mal Pero claro está, a la jerarquía de algunos de sus jugadores Oscar Romero hizo lo que mejor sabe hacer, habilitar un compañero Lizando López apareció con toda su categoría y de primera definió Puso el descuento, la Boca gana 3 a 1 Y le da el Seneise a poder darse la cuenta Tener el balón, jugar tranquilo a su ritmo y no dejar que Racing se agrande Cabo va a meter el pelotazo, no cambió de frente para Walter Bowe Que la bajó de cabeza para que vaya Tevez, Tevez, el gol, Tevez, el gol Enganchó Tevez, está el gol de Tevez Va Tevez, a cielo, Tevez, a cielo, Tevez Tiro, afuera, afuera, los 3 a 1, que se ve frente al arco, la tiró afuera Lo tuvo Tevez, que he negado, bueno ahí, tiro de esquina finalmente Pobre el Apache que piensa en lo que cerró Explíquelo a usted, audicio, porque yo no lo puedo explicar No tengo palabras para decir lo que se acaba de devorar, Jarnito Muy difícil encontrar una explicación a la ocasión de pasar Dino el pase para Boca, se la bajó bárbaro a todos El Apache en Calorion, se lo sacó encima Encantando para su pierna suba Sin embargo, sacó Boca, tuvo tiempo De acomodarla para la pierna derecha Pero el parco completamente a merced Con un jugador de Racing tratando de cerrar La quiso poner contra el palo derecho La Boca la terminó Desviando el defensor de Racing en forma erórica Y enviando al corner Tira libre para Racing, le va a pegar Gustavo Bou Toma carrera Bou Después de acomodar la pelota más de dos veces Fueron tres, claramente Bueno, le va a pegar Gustavo Bou También está wet Se forma la barrera Se espera Sala, la zapada abajo de los tres palos 28 tenemos clavados del segundo tiempo Le va a pegar Gustavo Bou ¡Gol! Rebote de López Gol de Racing Gol de Racing Descuenta Racing lo hizo Lisandro López Disparo fortísimo de Gustavo Bou Rebote corto de Sara El único que fue a buscar el rebote fue Lisandro López Y en 28 del segundo tiempo Racing tiene una esperanza El CNS 3 Boca 2 Racing 2, perdón Increíble, ¿no? Boca estaba 3-0 arriba al minuto del segundo tiempo Ahora con un poquito más de 15 por jugar Da apenas un gol arriba 3-2 Porque apareció ahora Lisandro López Otra vez A meter el segundo gol de su cuenta personal Meter otro descuento Vino el remate muy pero muy fuerte de Gustavo Bou Sara que deja el rebote demasiado fácil En lugar de tirarla para el costado La bocha la deja en el medio Como del básquet No hubo cerco reboteador Ningún jugador de Boca fue a tratar de buscar ese rebote Solamente Lisandro López Que fue optimista y apareció para poner el 2-3 El CNS 2, un arcodromo liquida y Racing en el otro Lo va a hacer sufrir Y se viene Racing, la pide Bou Marquenlo a Gustavo Bou Se le va a pegar Engacha para la pierna izquierda Sigue Bou La pisó la pierna entre la marca de Sebastián Pérez La juega Wilmar Barrio La tiene Fernando Gabo La tira la rama para que vaya Pavón Y va Pavón Hágalo Boquita Hágalo Pavón Hágalo Boquita Hágalo Pavón Tiró Taporión Taporión la busca a T Engachó muy bien T Hágalo Boquita Hágalo Carrito Engacha a T Le va a pegar Tiró Hágalo Boquita Hágalo Boquita Boca, lo hizo Tevez, lo hizo el Apache, tenía que ser, y una tenía que ser Apache, una tenía que entrar Carlitos, lo hizo Tevez, Boca, 4, Racing 2, 35 el segundo tiempo, el Apache, el 10, Carlitos Tevez. Fue todo de Gago, déjeme decirle Farías, todo, absolutamente todo, el 5 de Boca, la pelota, estaba la intrascendencia del mediocampo, el agarró Gago, eso sabía todo lo que iba a hacer, metió un pelotazo larguísimo para la aparición de Pavón, que se fue mano a mano con Orión, definió la pelota, la atacó muy bien el arquero de Racing, quedó rebote para Tevez, los jugadores de Racing se comen todos a manera, agarró la Apache, se la llevó para el sur de la onda, que iba a enganchar, sin embargo, Hugo de Racing nunca lo entendió de esa manera, Tevez, pareció que iba a patear de suena, enganchó para la derecha, el cuadro, se comió la vaga, quedó mano a mano con Orión, la puso contra el palo derecho del arquero del equipo de ese, Niki, Boca, ahora sí, con 10 por jugar, parece Niki darlo, Boca, 4, Racing 2. ¡Gracias!